Música Voy a preparar alcachofas con una salsita de piñones y para ello voy a necesitar alcachofas que ya tengo cocidas necesito piñones, cebolla, guisante, sal, caldo de verduras, aceite y harina hemos puesto una cazuela con abundante agua, sal y unas ramitas de perejil el perejil va a ayudar a que cuando pongamos las alcachofas no se oxiden, no se pongan negras entonces ahora conforme vayamos limpiando las alcachofas las iremos metiendo en este agua y dejaremos que se cuezan hasta que estén blanditas para limpiarlas alcachofas comenzamos quitándoles así tronquito y vamos quitándoles las hojas exteriores hasta que veamos que las hojas salen blanquicas ¿Veis? como ya salen blanquicas entonces ahora les cortamos así el morrito les pelamos el tronco y las partimos por la mitad si las alcachofas son buenas aquí vais a ver que no hay pelillos ¿Veis? no tenemos pelillos si vemos que esto está lleno de pelillos pues con el cuchillo los quitamos pero bueno así es como vamos a limpiar todas y ahora las vamos a poner estas en la cazuela con el agua, la sal y el perejil y vamos a terminar de limpiar todas ya tenemos todas hirviendo ahora las dejaremos cocer hasta que pinchemos con un tenedor la parte de abajo de la alcachofa y el tenedor entre con facilidad ya tenemos cocidas todas las alcachofas y escurridas en una sartén ponemos un poquico aceite y vamos a dorar un poquico solo los piñones que cojan solo un poquito de color porque si se tuestan mucho amargarían una vez que se hayan dorado un poquico los retiraremos ya se han dorado un poquico los piñones así que ahora los vamos a sacar y los reservaremos en un plático y ahora en este aceite vamos a freír media cebollica picada añadimos la cebolla picada la salamos un poco y dejaremos que se fría tenemos ya frita la cebolla ahora le voy a añadir harina la cocinamos y le añado caldo de verduras para formar una salsa y no es así ya y no le añado sal y voy a dejar que esto hierva suavemente para que se cocine todo bien si veo que sigue quedando así espesa le volveré a añadir caldo de verduras hasta que esté a mi gusto una vez tengo la salsa a mi gusto la he probado de sal le he añadido un poquito de pastilla de caldo concentrado y ahora le voy a añadir las alcachofas una vez incorporadas las alcachofas vamos a dejar que se caliente todo junto a un fuego suave y le añadiremos también los guisantes ya tenemos terminado nuestro guiso de alcachofas con guisantes ahora cuando presentemos en el plato las raciones espolvorearemos por encima los piñones que hemos tostado y opcionalmente podéis añadirle también crujiente de jamón para hacer el crujiente de jamón hemos puesto los filetes de jamón sobre papel de cocina y sobre un plato ahora lo vamos a tapar así bien y lo vamos a meter un minuto o 50 segundos al microondas hasta que comprobemos que están crujientes y bien duricos después de un minuto en el microondas ya veis como se ha quedado el jamón mirad como se parte ¿veis? ahora vamos a esperar a que se enfríe del todo para desmigarlo, para que se nos quede como una especie de sal de jamón y aquí tenemos ya presentada nuestra ración de alcachofas con salsa piñones y crujiente de jamón ¡Muy bien! Gracias.